viajando. Sí. Viajas muchísimo. Lo que pasa es que eres despistada y no sé si los viajes con los despistes, porque te pasó el otro día, ¿qué te pasó en el AVE? Que ibas a Sevilla. Ay, no, pero eso no... ¿Qué ha pasado? Vale, yo estaba en Madrid, yo vivo en Madrid, estaba aquí y tenía que ir a Sevilla a trabajar muy temprano, ¿vale? Entonces, por no irme el día antes y tal, en fin, digo, bueno, pues me cojo... O sea, mentira, digo, por no irme el mismo día, porque era demasiado temprano y no llegaba, me cojo el AVE el día antes y llego a Sevilla para estar a primera hora que empezaba la producción, ¿no? Bueno, pues hasta ahí todo bien. Voy con mi amiga, vamos las dos, Mónica y yo, cogemos el AVE, nos parece que cogemos el AVE, ¿vale? Y sí, pero... Parece que cogeis el AVE. O sea, cogemos el AVE... ¿Os subís a un tren? Nos subimos a un tren, pero con destino Barcelona. ¡Oh! ¡Anda! Que no para. No para. No, Barcelona no para. Además, era el último del día, con lo que no había opción. ¡No! Yo fui a dormir para levantarme temprano al día siguiente para empezar a trabajar. No había opción de volvernos. ¿Y cómo sigue eso? Primero, ¿os pillan el revisor? ¿No? No, claro. No, yo estaba hablando por teléfono entre vagones y viene Mónica y me dice... ¡Tía! Que nos vamos a Barcelona. Y digo, ¿qué dices? Y digo, ¿a Barcelona? ¿De qué? Digo, esto está colgada, vamos. Y me dice, que no, y veo el revisor detrás de ella diciendo... ¡A Barcelona! Y digo, ¿a Barcelona? Digo, ¿qué me estás contando? Que son, no sé, es que era, las 10 de la noche, una cosa así. O sea, que no había opción a volvernos. No podíamos dormir en Barcelona. ¿Os cobró multa? No. ¿Encima? Encima no. Perdona. Oye, ¿qué te has equivocado? ¿A sin billete? Claro, es verdad. No, 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 yo llevaba un billete. No, yo no iba sin billete. Yo iba con un billete a otro sitio. Con un billete que no era, Eva. Bueno, pero a otro sitio. Pero si soy yo, te meto una multa que te pongo loca. Mal que eres presentador. A Barcelona no, claro, es que ahora yo llevo un billete para la... Pues eso hice, sí. Eso hicimos. Y luego llegaste tarde, claro. No, claro. Al día siguiente tuve que buscarme un hotel para dormir en Barcelona. Esto era antes de pre-Covid, ¿eh? Todo. Busqué un hotel para dormir en Barcelona. Al día siguiente un avión. Toda la producción en Sevilla esperando de brazos cruzados como diciendo, ¿esta mujer es normal? Pues no.